Bueno, mi gente, primero que nada, le quiero dar las gracias a Dios por este año más de vida. Estamos en los 30, mi gente. Les prometo que voy a seguir para adelante dando lo mejor de mí. Un mensaje a mi familia, que los extraño mucho, los quiero. A mi madre, a mi hermana, a todos los que saben mi sangre allá en Puerto Rico, los quiero. Abuela, Titi, a Liz Dora. Los quiero a todos, los extraño mucho, mucho, mucho. Pronto nos vamos a ver. Pronto nos veremos por ahí en la isla. Y a mi gente de la isla los quiero. De corazón, ya tú sabes MR, la diferencia es Flow. ¡Bam! Vengo con muchas sorpresas por ahí. ¡Bam! Vente, vente, que te voy a llevar, te voy a llevar para dónde está el vacilón, nada en el estudio. MR. Oye, se acabó el abuso. Te doy tu dotes. AM! Y que yo empiezo, soy adicto al sesón. Si me dan un canto, yo me siento santificado. No te gusta nada rápido. Aquí tiende la audiencia. Tiene tu tienda. ¡Bam! 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 El de la Guasacaca en el RD de San Domingo, mi gente. ¿Qué quieres, papi? Papi, papi, Rd, en la unión con Puerto Rico. ¡Lau, la! ¿Qué pasó? Esto va a ser todo entre tú y yo. Con Cando no olvides cuando todo comenzó. Si tú eres pa' mí, no me digas que no, que yo soy soltero. La diferencia de music, hey. No me he de la diferencia, el flow. Mucho flow, mucho talento. Gracias a ustedes que me han apoyado. Nada se les quiere, bien, Venezuela, Perú, Chile, Argentina. Madre de la melodía de la gráfica, nunca se nos va a quedar. No sabes si lo quiero. Yo voy a seguir enfocado en lo mío pa'lante. La voy a vivir aunque sea la vida mareante. Si ya nadie subió la mentira, se le llevó el viento. Vamos a darle ese momento y ya verás. De lo que en esa noche soy, la bahía. Si ya por él no sientes sentimiento. Vamos a calentar el momento. Menos fácil, olvídate de ese momento. Y vamos a calentar el momento en esa fe. Por la mañana me dejé antes. Quería que esta noche ya buscara donde es ready. Que ya voy por la esquina de tu casa. Chica mala, te voy a dar lo que deseaba. Cosa que nunca ha hecho. Cosa nueva en la cama. Hasta hoy tú le fuiste infiel. Pero cuando yo te toque, te voy a olvidar. Ver, tú vas a entender lo que es tener placer. Tú teniendo marido, yo teniendo mujer. Voy a saciarme. Uh, la, la. Dime dónde te busco y ya verás. La noche que nos espera beber. Hoy yo se unan muertos como aquella, baby. Hey, 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 hey. A, 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 A. Para que estamos activados, muy mal para mí, el cumpleaños y el peludo, que nos vamos a visitar pronto. Má bien lealtad, baby. Aquí están los que son familia, las mamás. ¡Lora! Para ti vende y me espera. ¡No soy el mejor de esta jefera! ¡Ale, jefe! ¡Yo te llena la paleta! ¡Que está recién pa' todos los fuckies de maníos! ¡Va a sacar todos los tengas que están hablando de sicario! Que si de Ripley es competir con mi letra le voy a tupar las chuletas de estos roperitos falsos. ¿Qué les da la y por qué son payasos? De verlo yo me río y no me canso. Estos niños son ridículos, andan en un viaje bien pacífico. Pero yo soy el dios y ustedes son mis discípulos mamones. ¡Calla no lo voy yo! Porque si voy Pierdo el control Del vacilón y el flow De reponer O mi placer Dejarte ver Y de romper también Donde tú quieras El fuerte robo acá afuera liricalmente Le doy un paseo y todo el que quiero si tuvieras Como la gente siempre vocifera de que son los más duros Y siempre están flojeras mera Yo no estoy poniendo pero si quiero un par de puños Un par de puños no podemos dar que quiero Un par de puños no podemos dar que se me vuelva tanto Un par de puños no podemos dar que se me vuelva tanto Comentan que quieren matarme y el que comentó se murió Una club negra mate que está endemoniada y puede con to' Comentan que quieren matarme y el que comentó se murió Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Y aquí falta el señor Cumpleaños Truly Adolpé fui yo, un año feliz, 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 feliz en tu día, amiguito que Dios te bendiga, que reine la paz en tu día, y que cumpla mucho más. Yo soy el único que le puedo echar el bizcocho a hacer un pelotado. Me dice, mi madre, por favor. La diferencia es el mismo y chequeado. Es como un mágico. Es tu bello, ya vamos a estar en la sangre. Espera, entonces déjame a mí también compa, qué pasa. No te toca, porque tú estás en el medio de un tren. Y yo, entonces, ¿dónde voy a estar? No me detengo los tres aquí, espérate un momento, ya no se queda en el bol, amor, y yo. Y toca. No, te estás pegando y ya te cosa le tiene, en la cámara. Por favor. Luce cámara y acción